El descuido de un conductor en pleno centro de Cali activó las alarmas de la policía y los organismos de socorro. El hombre dejó su vehículo abandonado y salió corriendo y las autoridades reaccionaron de inmediato porque creyeron que estaban ante un posible caso de carro bomba. El video de las cámaras de seguridad del túnel de la avenida Colombia en el centro de Cali muestran al hombre cuando abandona este vehículo. Otra cámara lo graba cuando sale corriendo del sitio. El conductor se baja corriendo, coge las puertas laterales y se va del lugar. La cámara lo detecta, nos avisa, entramos nosotros y detectamos que el carro no tiene, está cerrado, está polarizado. En menos de tres minutos se hicieron los cierres y se activó el plan de desvíos. Unidades antiexplosivos de la policía llegaron al lugar y en minutos abrieron el carro para verificar si tenía explosivos, pero no encontraron nada. Una hora después llegó al sitio el propietario del carro, identificado como Fernando Plata, con un recipiente con gasolina. El hombre lamentó la alarma que generó y explicó que el vehículo se varó. Tuve un problema con el carro, eso es todo. ¿Por qué salió corriendo entonces? Porque tenía que ir a buscar un mecánico. Una grúa se llevó el vehículo. El descuido de este conductor puso a prueba el plan de contingencia de las autoridades que hasta ahora no se había ejecutado y que al final funcionó a la perfección.